Hola a todos, mamíferos, aves, reptiles, anfibios o lo que sean, les habla la murciélago Cynopterus brachiotis. En mis anteriores vídeos, he hablado sobre los errores científicos encaminando con dinosaurios, ahora hablaré sobre el capítulo 3, mar cruel. ¿Cómo diablos llegó el Liopleurodón tan cerca de la costa? Estoy segura de que todos sabemos que en el momento en que un animal de 25 metros de largo intentara hacer eso, quedaría varado. La idea de lo anterior probablemente se debió a que las orcas se deslizan para capturar presas en aguas poco profundas, pero incluso entonces las orcas son mucho más pequeñas que este Liopleurodón, y las preforman en playas arenosas, no en pendientes rocosas. Dice que es Oxfordshire durante el titoniano, hace 149 millones de años. La mayoría de los animales en este episodio vienen de Oxford, pero muchos son en realidad del Oxfordiano más antiguo, hace entre 163 a 157 millones de años. Hablando de cosas demasiado pesadas para transportarlas en tierra, ¿cómo diablos los criptoclidus, que el documental dice que pesan 8 toneladas, se arrastran alrededor de una playa? Además, los descubrimientos recientes han demostrado que los plesiosaurios criptoclidus tenían una aleta en su cola, lo cual fue una sorpresa cuando se anunció por primera vez en 2010. Nadie sabe cómo o si trabajaron en la locomoción, pero aún así, definitivamente las tuvieron. Muestran a los ramforrincos rozando, pero habrían sido incapaces de hacer esto, pues miren este blog, el cual les dejo en la descripción del vídeo. Además, los ramforrincos están mal hechos, incluso para los estándares a los que los científicos a menudo los describen como cosas pequeñas y con dientes feos, algo así como pterosaurios bulldog. La mayoría de los reptiles marinos regresan a suelo firme para poner los huevos. Es de suponer que están hablando de otros reptiles marinos en ese momento con esa declaración, pero eso estaría mal. De hecho, el ser vivíparos ahora se conoce en casi todos los grupos principales de reptiles marinos de la era mesozoica, salvo las tortugas marinas, o pueden inferirse de su anatomía. Hablando de eso, también deseo que amplíen la posibilidad del cuidado de los padres ictiosaurios. Claro que es un poco especulativo, pero hay una estrecha correlación entre el parto vivo y el cuidado de los padres en los reptiles, aunque hay valores atípicos de esta tendencia. Pocas personas conocen la historia de por qué el liopleurodonte en este episodio es tan grande, así que lo explicaré. Algunas estimaciones de tamaño iniciales basadas en la escala de los cráneos de un liopleurodonte, encontraron que el liopleurodonte podría haber alcanzado un tamaño de 12 metros en función de algunos de los cráneos más grandes de Oxford. Estos mismos modelos se utilizaron en otro estudio que escaló los dientes del cráneo hasta los mismos tamaños observados en los huesos de algunos plesiosaurios criptoclídidos, lo que produjo algunas estimaciones ridículas de 25 metros que se usaron en el documental. Obviamente, se demostró que estos métodos son incorrectos. Más tarde, otros métodos basados en lo que se conocía a partir de pliosaurios más completos, en particular, el cronosaurio australiano, redujeron al liopleurodonte a una longitud mucho más creíble de 6 metros hoy en día. Incluso si el liopleurodonte realmente tuviera 25 metros de largo, probablemente no le gustaría vivir tan cerca de la costa. Incluso las orcas, que solo miden alrededor de 7 metros de largo, evitan activamente las aguas poco profundas, como la de los arrecifes, mientras cazan porque no ofrece suficiente espacio para emboscar cazando. Un animal de este tamaño debería vivir en el océano abierto lejos de los arrecifes. Con 150 toneladas de peso, es el carnívoro más grande y poderoso que ha existido nunca en este planeta. Ese peso es ridículo y exagerado, ni que fuera un caillo. Su tamaño indica que debe tener más de 100 años. Me opongo a eso. ¿Tenemos algún estudio sobre el promedio de vida de algún plesiosaurio? Nunca recuerdo haber visto uno. Los ophthalmosaurios se esconden en cuevas submarinas por la noche para protegerse de los depredadores, a pesar de que, ya saben, necesitan respirar. El Eustreptospondilus se presenta como una especie de dinosaurio capaz de nadar. Esta especulación, que yo sepa, es exclusiva del documental, ya que no puedo encontrar ninguna sugerencia específica para este estilo de vida antes de la emisión del programa. Creo que se presentó porque el único espécimen conocido de este terópodo, se encontró en el océano cerca de una isla, pero también podría ser una pizca de decir que el animal simplemente fue arrastrado al mar desde una zona más grande de la isla. No hay rasgos particulares en su anatomía que sugieran este estilo de vida. Dos Eustreptospondilus se pelean brevemente por un cadáver de una tortuga marina. Dado que las tortugas marinas de tipo moderno aparecieron por primera vez durante el Cretácico, este sería un Acraspedocelis, que era un componente importante de los ecosistemas de los mares del Jurásico Tardío, pero no eran verdaderas tortugas marinas. Estos pobres ranforrincos no están utilizando un descenso cuadrúpedo adecuado. En su lugar, simplemente están saltando por el suelo sobre sus patas traseras agitando sus antebrazos sin rumbo fijo. No es de extrañar que sean tan fáciles de agarrar mientras despegan. ¿Alguien ha notado que la marioneta del Eustreptospondilus tiene su orificio en el lugar equivocado? Los dinosaurios tenían sus orejas detrás de sus cláneros, no sobre la cenestra temporal. Tenerlo en el lugar que se muestra aquí, no sería capaz de escuchar nada porque hay un músculo mandibular importante. De vuelta en el océano, otra hembra de Liopleurodonte aparece en el territorio del macho, lo que lleva al macho a enfrentarla en una pelea. Esto es bastante extraño, ya que espero que el macho esté más interesado en aparearse. ¿No acabamos de aclarar hace un momento que todavía era la temporada de apareamiento para otros reptiles marinos? ¿Por qué Liopleurodonte está actuando diferente? Después de la gran tormenta, el gran macho de Liopleurodonte se queda varado en una playa. Mira, eso es lo que sucede cuando eres un animal de 150 toneladas que vive en un ecosistema de arrecifes de aguas poco profundas. Básicamente estás pidiendo quedarte varado. Además, el Liopleurodonte se ve mucho más pequeño que 25 metros, cuando está recostado en la playa al lado del Eustreptospondilus. Parece tener un máximo de 15 metros, lo que podría estar en línea con los especímenes más grandes de Pliosaurio no publicados. ¿Se dan cuenta de la tontería que dijeron aquí? Bueno, eso fue todo, dejen comentarios, puntúen y suscríbanse por favor. Bueno, me despido, adiós.